¿Qué es lo que se llama Ann Coulter? Por ahí pasan una cantidad de mexicanos indocumentados hacia Estados Unidos y dijo además nos están invadiendo, nos están violando, nos están asesinando y la señora Ann Coulter agregó que Estados Unidos debería para cuidar las fronteras tener a un líder como el señor Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, es decir en cierto modo estaba sugiriendo ataques militares o abiertamente sugiriendo que se ataque militarmente a México desde Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de esta posición de la señora Ann Coulter? Bueno, evidentemente es una barbaridad, yo me cuento entre los millones de personas que probablemente no han leído ninguno de sus libros y no tengo ningún problema con eso. Bueno, la comparación, la analogía entre lo que está ocurriendo en la frontera entre Israel y Gaza por ejemplo o en otras zonas del Medio Oriente con la realidad de la frontera entre México y Estados Unidos es absolutamente absurda. Evidentemente no hay ningún punto en comparación, es más no sé si me quiero honrar respondiendo ese comentario, es decir México y Estados Unidos son países vecinos, son socios estratégicos, no hay ninguna animadversión, no hay ningún problema de que algún país no reconozca al otro país de ninguna manera, no hay facciones que intenten invadir a Estados Unidos, por el contrario estamos viendo que hay una circunstancia de migración, paradójicamente al menos en el caso de los mexicanos que está decreciendo, tenemos tasas de migración serio históricas y la tendencia es a que eso ocurra, no hay ninguna invasión, son dos países que tienen fronteras absolutamente integradas, al contrario de lo que se habla cada vez que se reúnen los dos países es de cómo fomentar esa integración que se consolidó desde el 94 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tiene una relación de más de mil millones de dólares diarios de mercancías, las exportaciones de Estados Unidos a México financian cientos de miles de empleos en este país, ahora justamente el presidente Peña Nieto promulgó ayer la nueva ley energética y una gran expectativa de Estados Unidos de que esa integración energética tan importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos que quiere justamente distanciarse de compras de petróleo de Venezuela o del Medio Oriente con su inestabilidad, pues justamente se crea una coherencia regional, es decir, no hay ningún punto de comparación, realmente me parece una aberración, no sé si lo haga para justamente crear polémica, no sería la primera vez, no sé si tenga algún libro en puerta y entonces quiera llamar la atención, pero evidentemente la comparación es totalmente aberrante. Juan Carlos Hidalgo. Hank Coulter tiene una reputación por este tipo de declaraciones extremistas, rayándonos xenófobos, si no abiertamente xenófobos, ahora en el Mundial de Fútbol ella publicó un artículo de opinión donde decía que era una tragedia que Estados Unidos se estaba convirtiendo en un país futbolero y que esto tenía que ver con la inmigración, y al final termina el artículo diciendo, ojalá que los hijos de estos inmigrantes no solo aprendan inglés, sino que aprendan a no gustarle el fútbol. Así que ella tiene una larga historia de esto, luego el 11 de septiembre ella sugirió que Estados Unidos debía invadir el Medio Oriente y convertir a todas las personas allá al cristianismo, en fin, lo preocupante es que ella tenga una audiencia, o sea, que a pesar de todas estas declaraciones extremistas, su libro son bestsellers, tiene un espacio permanente en algunas cadenas de Estados Unidos como Fox, tiene columnas que son ampliamente leídas, y yo creo que la tragedia del Partido Republicano es qué hacer con estos conservadores radicales, xenófobos, que siguen votando al republicano, apoyan candidatos republicanos y para los cuales hay gente dentro del Partido Republicano a la cual responde, porque con este tipo de declaraciones va a seguir alienando a sectores importantes del electorado, no solo minorías, sino también mucha gente nativa de Estados Unidos que no comparte para nada este tipo de declaraciones racistas, xenófobas y altamente explosivas. Bueno, hay tanto mal en estas declaraciones que yo no sé ni por dónde empezar, pero en cuanto a ella me parece que demuestra un desconocimiento y una ignorancia brutal en cuanto a lo que está pasando en la frontera, eso para empezar. Lo que me parece realmente preocupante es que lo que hay de trasfondo en sus palabras cuando habla de nos están invadiendo, este argumento no es tan extremo, desgraciadamente, y se utiliza en muchos debates incluido en el Congreso de Estados Unidos aquí en Washington muchas veces, ese argumento de fondo de observar la inmigración en general, no solo en este país, en muchos países, como un problema de una invasión y obviar absolutamente el aspecto humanitario del asunto, es un error que se comete muy habitualmente cuando se tratan temas de inmigración y sobre todo cuando se traducen a un escenario electoral en unas elecciones o de un partido o de otro o de una línea política o de otro, es un, en mi opinión, un error que se comete muy a menudo, pero que genera mucha simpatía entre una parte de los votantes y también genera muchos votos y en este caso no sé si también muchas ventas de libros lo desconozco, pero lo preocupante es que este argumento de la invasión, de militarizar el problema de la inmigración, de convertirlo y traducirlo en un lenguaje bélico, cuando sobre todo en este caso que estamos viendo ahora mismo en la frontera, tiene un aspecto humanitario tan importante, pretender solucionar en términos de guerra una cuestión como la inmigración o pretender decirle a una madre de un niño, pretender convencerla de que no mande a su hijo aquí a una vida mejor o sencillamente a tener una vida y punto, con un argumento de guerra como este, me parece sencillamente que es no entender nada de lo que está pasando. Solo agregaría, por el comentario que hicieron en el sentido de que tiene mucho público, la realidad también es que ese sector extremista está desconectado del mainstream, de la corriente principal del pensamiento en Estados Unidos, porque las encuestas muestran que hay una proporción mayoritaria de estadounidenses en todos los niveles y en toda la geografía nacional que apoya una reforma migratoria. Pero dado la configuración del sistema electoral estadounidense, estas minorías tienen una gran fuerza desproporcionada, especialmente en el proceso de primarias. Gracias.